Cerramos las consultas en cuanto al tema de salud. Ya han desarrollado la problemática social, educación, política económica y salud. En cuanto al siguiente cuadro de preguntas y respuestas, esto es un apartado especial, ya que las consultas son hechas por el público. Al iniciar el debate se ha editado un link de participación para el público donde han direccionado sus consultas directamente para cada candidato. El equipo organizador recopiló y seleccionó dos preguntas realizadas para cada candidato. Y vamos a proceder a la primera consulta hecha por el público, que va dirigido para C.D.L. Heinemann. ¿Qué proyecto tienen para la inclusión de personas con discapacidades en las escuelas públicas? Reitero, ¿qué proyecto tienen para la inclusión de personas con discapacidades en las escuelas públicas? Otra tarea que estamos ante hoy, tenemos una sociedad en donde hay mucha gente con capacidades especiales, que tienen la dificultad de acceder a instituciones educativas, tienen dificultad para transitar por nuestras calles, por nuestras veredas que son intransitables. Y nosotros vamos a implementar, primero, convenios con las instituciones públicas para que se les pueda dar oportunidad a gente con capacidades especiales para que puedan ingresar en la escuela, en el colegio, en la universidad. Y así también, algo que tenemos previsto en nuestro programa de gobierno, es la adecuación de las veredas, la adecuación de los accesos en las instituciones públicas, en los comercios también, porque a diario veo gente con dificultad que debe estar circulando por la calle y desviando a los vehículos. Y también, conocemos de la problemática en las instituciones educativas, en donde la persona o el chico que tiene una capacidad especial, tiene dificultad para poder acceder a la institución y también, los docentes se deben preparar para que puedan tener la capacidad de enseñar a los chicos con capacidades especiales. Recordando que las preguntas son variadas. Esta consulta va para Edgar Torres, un tema bastante dedicado. ¿Y qué medida sería necesaria tomar para proteger a los estudiantes con relación a amenazas de ataques en escuelas? Bueno, también, como una ciudad en constante progreso, así como obviamente el progreso tiene su aspecto o su lado positivo, también nuestra, o sea, el progreso también tiene la parte un poco negativa, ¿verdad?, por situaciones del comportamiento dentro de la sociedad. Entonces, nosotros tenemos que, como lo había dicho, la salud, la infraestructura también es importante, tenemos que agarrar un rol con todas las problemáticas de la sociedad, tenemos que encarar, entonces, se tiene que trabajar en forma conjunta y que la Policía Nacional también pueda cumplir el rol de prevención, de que pueda irse a poder formar técnicamente, ¿verdad?, porque ellos tienen los aspectos técnicos, a los profesores, a los padres de familia y, muy especialmente, también a los alumnos. Yo, cuando estuve en la escuela, nunca tuve esa oportunidad de tener una parte del conocimiento pedagógico que tenemos que tener, también otros aspectos para cuidar y poder salir y afrontar los diferentes desafíos que la vida también nos da. Entonces, queremos trabajar de forma conjunta para que todas las instituciones puedan trabajar interinstitucionalmente, porque eso es el trabajo que tenemos que hacer, que hay que hacer, educación con los colegios, con los profesores, en este caso también, en lo que respeta la seguridad ciudadana y con el trabajo conjunto con la Policía Nacional. Muchas gracias. La siguiente pregunta, la segunda y última, hecha por el público, para Sirineja y Neman, sobre la seguridad, ¿qué propuesta tiene? Ya que ha aumentado mucho los casos de culto en nuestra comunidad. Tenemos dos tipos de inseguridad, la inseguridad social y la inseguridad jurídica también, que afectan los distintos sectores de nuestra comunidad. La seguridad social, debemos de trabajar en forma coordinada con el organismo responsable de esto, que es la Policía Nacional y el Ministerio Público. Y la seguridad jurídica, debemos de trabajar con los legisladores, con el Gobierno Nacional, porque la seguridad social la sentimos a diario en la calle y la seguridad jurídica le tiene en su sobra a nuestros productores. Con lo tanto, vamos a implementar un consejo de apoyo a la Comisaría Local, en donde ciudadanos de diferentes sectores de nuestro municipio puedan trabajar en forma coordinada con la Policía Nacional para tratar de evitar los hechos delictivos. En el año 2008 hasta el año 2012 aproximadamente, teníamos un consejo que se llamaba Comusicet. Aquí están personas presentes que conformaban ese consejo y que funcionaba demasiado bien. Estaba integrado por representantes de diferentes sectores de la comunidad y trabajaban en forma muy coordinada con la Policía Nacional. Y otro proyecto muy importante que el Presidente Santiago Peña nos manifestó en un momento, el proyecto de que el policía sea de la ciudad. Normalmente, los policías que están en la comisaría son de otro departamento de cambio. Y eso te da una cierta sombra y también una cierta inseguridad con relación a la actual policía. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos. Todos como santarriteños sabemos demasiado bien que la base de la economía aquí de nuestra ciudad y también del departamento y también del país, pero muy especialmente lo que es Santa Rita, es la agricultura. Es todo el progreso que hoy nosotros tenemos aquí en Santa Rita. Inició con la agricultura, inició con la mecanización de tierra. Entonces, nosotros le tenemos que dar un mirar también. Es importante, claro que es la organización, el desarrollo urbanístico, pero también tenemos que mirar muy especialmente a lo que es el agronegocio aquí, con la agricultura en nuestra ciudad. Porque como lo dije, todo el desarrollo fue gracias a la agricultura. Entonces, nuestra prioridad será de trabajar, de dotarles de caminos de infraestructura de todo tiempo, con levantamiento de caminos rurales, caminos vecinales, y también luego para poder dotarles de pavimento tipo empedrado. Hoy tenemos un proyecto a través del gobierno nacional, también que vamos a insistir, que es la infraestructura del afandado que inicia en la comunidad de Cerro Lago, pasa por San Cayetano, por Fugiencio de Remoreno, también pasa, aquí va a salir por la avenida 14 de mayo, pero hemos ampliado hace semana atrás el tramo más de 11 kilómetros que va a pasar por Cumbahé, comunidades de Panamí, va a salir en el barrio 14 de mayo. Esa va a ser la forma, ese va a ser el rostro que nosotros le vamos a dar también y mirar muy especialmente a la agricultura, a los pequeños, a los medianos y a los grandes productores de nuestra comunidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, hemos desarrollado distintos ejes temáticos como la problemática social en cuanto a educación, política, económica, salud y otros aspectos concernientes a nuestro municipio, respondido por nuestros participantes en la noche. Para seguir con este último punto de nuestro debate, teniendo también las palabras siguientes de orden, de Sibinei Geinema, donde le vamos a ceder cinco minutos para que pueda responder y tomar también sus conclusiones finales, sus consideraciones con relación a esta consulta. ¿Por qué debes ser el próximo intendente de Santa Rita? Tenemos cinco minutos, sugiero algún uso de la palabra acorde a nuestro encuentro. La política tiene mala fama, la política tiene fama de corrupta y de sucia, pero no es así. La política es una herramienta demasiado linda cuando la usamos para hacer el bien, cuando no la usamos como garrote o la usamos para nuestro beneficio personal o para favorecer a nuestros familiares. Yo me he preparado en estos últimos años y hoy me siento muy bien preparado para administrar los destinos de nuestro municipio. Estoy convencido de que cuando uno tiene experiencia, cuando uno tiene conocimiento y por sobre todas las cosas tiene la voluntad de hacer bien las cosas es posible. Y por eso hoy yo no estoy haciendo falsas promesas ni mucho menos generando falsas expectativas. Yo estoy asumiendo este desafío contigo para que juntos a partir del 20 de septiembre administremos los recursos de todos los andanteros sin ninguna distinción. Yo sé que los desafíos son grandes, grandes que las necesidades son muchas, pero estoy segurísimo que cuando tenemos amor en el corazón y compromiso con la honestidad y con la transparencia es posible. y yo voy a hacer con todos ustedes la construcción de la página más linda en la historia de Santa Rita. Con ustedes voy a construir una Santa Rita para todas, para todos y no para los pobres. Y yo les invito a que me ayuden, que me ayuden a construir la ciudad que todos lo merecemos, que todos queremos. si nosotros no nos involucramos vamos a permitir que gente que se dedica única y exclusivamente a la política utilice esta herramienta para su beneficio personal o para favorecerle a su familia. Yo no estoy en la política porque soy hermano de Fulano ni mucho menos hijo de Ciclano. Yo estoy aquí con 20 años de experiencia porque ustedes me dieron la oportunidad. Porque Santa Rita me eligió por cuatro periodos consecutivos. Daja ese porán acuerde la que elegí cuatro periodos consecutivos. Yo estoy ahí porque ustedes confiaron en mí, ustedes depositaron su confianza en mí y no tengo una sola mancha en 20 años de gestión en la vida pública. Por lo tanto esta honestidad y esta transparencia y este trabajo y este compromiso con la verdad y con mi pueblo santariteño que me vio nacer y crecer lo asumo hoy y estoy asumiendo todos los días. Voy a trabajar voy a honrar la confianza que ustedes me dieron y que me están dando y estoy seguro que al término de mi gestión al frente de la Intendencia Municipal ustedes dirán no me arrepiento de haber confiado así en el género porque estoy segurísimo que vamos a hacer la mejor página en la historia de Santarita y vamos a construir más santaritas para todos. Entonces les pido el acompañamiento el acompañamiento el próximo 9 de julio para ganar las elecciones municipales y les pido el acompañamiento durante los próximos años para que juntos podamos construir la ciudad que todos los merecemos. Muchas gracias. Seguramente para hacer uso de los siguientes cinco minutos con sus consideraciones finales las palabras de Edgar Torres ¿Por qué debe ser el próximo intendente de Santa Rita? Bueno como mensaje final en primer lugar quiero agradecer por la invitación por la oportunidad de poder participar de este debate al organizador en primer lugar al colega también Ciney y muy especialmente a cada uno de ustedes por la participación por las redes sociales. quiero iniciar y decirles del por qué me involucré a la política como lo había dicho en la introducción toda mi vida he desarrollado aquí en Santa Rita yo nací crecí entré en la escuela en el colegio hice mi facultad trabajé desde muy joven tuve la oportunidad de cumplir uno de mis sueños de ingresar a la universidad y de tener un título profesional entonces siempre me hacen la pregunta de por qué ingresé a la política y yo digo y siempre sostengo que es muy importante ser agradecido capaz que la vida nos da las oportunidades y nosotros tenemos que saber tener la sabiencia la sabiduría de poder agarrar también esas oportunidades todos tienen su sacrificio y así también tienen sus logros y hoy me involucré a la política para poder contribuir con mi ciudad para poder contribuir con la política porque muchas veces dicen que en la política solo hay cosas negativas si es cierto las cosas negativas muchas veces son más notorios tienen más prensa tienen más eh renting como se dice pero también déjenme decirles que dentro de la política hay mujeres y hombres que quieren contribuir con su sociedad mujeres y hombres con principios con valores con esa sensibilidad social que tanto nosotros necesitamos y ese es el modelo de gestión esa es la forma como queremos trabajar dentro de la política para que posterior a nuestro cuando tengamos la oportunidad de dejar también el cargo la gente nos reconozca por nuestro trabajo no nos reconozca por nuestro título por nuestro apellido por nuestro nombre sino que dentro de la política nuestro apoyo tiene que ser el trabajo que dejamos y ese siempre yo me pongo como meta desde el primer día que trabajé que ingresé como concejal dije que tengo que hacer estos próximos cinco años mi trabajo de la mejor manera posible para que también la política pueda dar esa credibilidad que tanto que tanto se necesita también quiero hacer un mensaje para todas la ciudadanía que están aquí presentes también y muy especialmente a los jóvenes nunca dejen de luchar por sus sueños nunca dejen de dar ese paso por la oportunidad simplemente por las críticas nunca dejen de animarse porque le dicen que son jóvenes porque le dicen que no tienen experiencia porque le dicen que no tienen plata para poder hacer un emprendimiento o porque no tienen las atribuciones no tienen los conocimientos muchas gracias muchas gracias tengo la invitación ¿cómo no? ¿la foto? ¿cáles ven? 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 Gracias. Agradecemos la presencia del gobernador electo, Hernán Torres, y de todas las opciones. Agradecemos una vez más a los precandidatos por la predisposición y por haber agendado un espacio para nosotros. Por último, pero ahora menos importante, queremos agradecer también al profesor Juan Carlos Molinas por su constante apoyo y participación durante la realización del evento. Un fuerte abrazo, Juan Carlos Molinas. Muchas gracias a todos y buenas noches. Gracias.